Este programa como una obra y quisiéramos ahora sí que transportarla después de este principio a algunos teatros y así. Es muy interesante también trabajar como músico en una obra de teatro que en un concierto. Muy bien, pues te agradecemos la visita. Nada más si nos quieres repetir rápidamente a los días para que no se le olvide a la gente y un teléfono donde puedan ampliar los datos. Claro que sí. El programa se va a presentar el próximo viernes 8 y el jueves 7, 7 y 8 de marzo y pueden hacer sus reservaciones al 686-1442 y también hay un Excel 152 asterisco 13, 12, 38, estrella 4. ¿No es estrella 14? Estrella 14, no, estrella 4. Pues agradecemos la presencia de Julián Plasencia. Vamos a ver otro adelantito de lo que podremos disfrutar ese par de días y vamos a continuar con más información aquí en la cápsula. También pueden obtener más información en el Facebook de Roberto Salomón. Muy bien. Muchas gracias. Ya nos salimos, regresamos nosotros. Yo sé que tú comprendes la pena que hay en mí, que estando yo a tu lado, se acaba mi sufrir. Será lo que tú quieras, la culpa tú tendrás, pero mi alma te espera, te espera una vez más. No sé cómo he podido estar, tanto tiempo lejos de ti. No sé cómo he podido esperar y poder resistir. Yo vivo y tú lo sabes, desesperada y triste. Ya anunció una vitivinícola local muy arraigada en cuanto a las fiestas de la vendimia. La compañía Cheto anunció su calendario de eventos, de conciertos, allá en el Valle de Guadalupe, que siempre es un escenario muy agradable. Van a arrancar la temporada el 20 de abril con el grupo femenil Pandora. ¿No es así? Sí, así es. Estará el grupo Pandora en Cheto, que de por sí, como dices, es un escenario hermoso, muy bonito. Pero el plus aquí es que Pandora va a estar cantando con mariachi y con orquesta también. O sea, no va a ser un concierto cualquiera, va a ser un concierto espectacular, que ofrece este plus, como te digo. Con mariachi también va a venir acompañada Susana Zabaleta. Eso va a ser en el mismo escenario, pero el 22 de junio. Por el mariachi Vargas de Tecatitlán, así es. Pues esta mujer con este vocerrón, que acaba de estar hace poquito aquí en Tijuana. Una fiesta privada. Una fiesta privada, así es. Y luego tenemos el sábado 20 de julio el tan esperado también Valle Sunset para todos los jóvenes con este, el grupo Rake, este grupo que es de aquí de Mexicali. Esa es la jornada dedicada a los espectáculos para jóvenes, que ya han estado en otras ocasiones, Calimba, Moenia, Jason Joe. Y rápidamente les menciono, porque ya nos tenemos que despedir, va a venir con, después de también otro programa, pues les daremos más las fechas concretas, pero viene una pelea internacional, como ya lo hubo el año pasado con Jackie Nava, viene el Festival del Queso, Pan y Vino, habrá la fiesta principal de la Vendimia con un artista sorpresa, el siempre tan esperado Festival de la Paella y Emanuel, ¿no?, que últimamente ha venido muy seguido a la región, pero pues siempre es bien recibido. Pero vamos a tener mucho más datos e información la próxima semana y los programas por venir. Bueno, pues llegó casi el momento de despedirnos y antes agradecerles a la producción, a Armando Cabrales en los controles de televisión, a Adriana Palafox en los controles para radio, a mi compañera Samantha Luna. Muchas gracias por vernos, nos vemos el próximo domingo. ¿Qué no? ¿Qué no?